¿Qué es la partida económica? La partida económica de becas de libros y material escolar se vio aumentada en 400.000 euros, llegando en este momento a la cifra de 1.300.000. Seguimos siendo el ayuntamiento que, por el número de habitantes, más cobertura tiene del conjunto del país en el tema de becas de libros y material escolar. A lo cual, como también conocen, lo hemos acompañado, como ya llevamos algunos cursos, con el Banco Municipal de Libro de Texto, que está permitiendo también un ahorro importante económico a las familias de Fuenlabrada. En este momento son 16.200 becas las que el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha concedido a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Es significativo el incremento en comparación con el año pasado, es decir, más de 2.000 nuevos beneficiarios de estas becas de libros y material escolar se ha producido durante el inicio de este curso. A esto habría que sumarle, no cabe la menor duda, la etapa 03, que son otros 800 niños y niñas que van a las escuelas infantiles públicas de Fuenlabrada, que también obtienen una beca. También la cuantía se aumentó, es decir, en algunos casos, digamos, por arriba hubo un aumento en torno a 5 euros y por abajo en torno a 10. En este momento hay ciudadanos y ciudadanas que reciben 100 euros, por ponerles un dato significativo, con lo cual es una cifra importante. Nos sentimos también satisfechos por la afectación y el interés que demuestran las familias, también por las necesidades que tienen las familias, no cabe la menor duda. Esta ciudad es una ciudad que protege a la infancia. Tenemos la educación como prioridad política y esto ha generado una red de cobertura a los escolares potentísimo. Esto contrasta con que los libros de texto en la Comunidad de Madrid no son gratuitos y que además la actual presidenta no ha dado un paso al frente, como se le ha pedido, para garantizar, ya que no son gratuitos como sí lo son en otras comunidades autónomas, pues al menos retomar el programa de becas del que el Ayuntamiento de Fuenlabrada era complementario. Todas aquellas familias que queriendo participar en el banco de libros por razones de la 11 van a tener que dejar sus libros nuevos y no los pueden intercambiar. Y eso el Ayuntamiento lo va a compensar con un bono de 20 euros, pero no tendría que compensar nada si no se hubiese puesto en carga la 11, que todos los partidos del arco parlamentario, salvo el Partido Popular, han hecho público que es una ley que se va a derogar. El equipo de gobierno ha apostado, va a seguir apostando por este modelo, no solamente con una defensa inequívoca de la escuela y en concreto de la escuela pública, sino además aportando medios y presupuesto que es como se tienen que hacer las cosas. El Ayuntamiento de Fuenlabrada financia 1.400 ayudas para niños en esta ciudad, que representa más del 98%, y la Comunidad de Madrid, el programa que ha puesto en marcha, no ha alcanzado más que a 44 durante una semana y 30 niños a lo largo del verano, que, como digo, no representa ni el 2%. No se hacen así las cosas. Lo razonable es acompañar las políticas con presupuesto y con un compromiso ineludible. Bienvenidos sean las palabras de diálogo y que se correspondan con actuaciones concretas en favor de la educación pública de las familias. ¡Gracias!